Y no vamos a venir a mandarnos a nosotros ¿Cómo? Usted no va a venir a mandarnos a nosotros No, pues es que no está haciendo nada jefe ¿Usted póngase a hacer? ¿Qué está haciendo? Pues iba a agarrar un trapeado para limpiar adentro Póngase usted a hacer lo que quiera hacer mi amigo Jefe, le estoy diciendo que se... ¿Quién no quiere ponerme a barrer? Porque no está haciendo nada, le póngase a usted compadre Pueden ver, aquí traigo un traje de empleado de gasolinera Como pueden ver, aquí me lo prestaron amigos Y pues básicamente me contactaron Pues miren atrás de escenas en el segundo canal Donde grabamos todos los días Trato de grabar, casi voy a regresar a grabar todos los días en el segundo canal Y ojalá les guste este malapake en vídeo ¡Vamos por un millón de suscriptores! ¡Ey! Póngase a jalar bien jefe Está jalando muy malo usted jefe ¡Lego, leo! ¡Lego! Mi primer día de trabajo Voy a trabajar Voy a ser el jefe Arre, voy a ser el jefe Y yo voy a mandar ¡Lego! ¿Qué jefe? ¿No tendrá una para barrer o algo? Estobas ahí, ahí de ahí de mi cojero Ok, ok ¡Pues ahí le encargo jefe! ¿Qué? ¿Qué se me pongo? ¿Qué es el mamá? Pues jefe tiene que hacer algo, no está haciendo nada Usted póngase a hacer si quiera hacerlo mi amigo Aquí no vamos a venir a mandarnos a nosotros ¿Cómo? Usted no va a venir a mandarnos a nosotros No, pues que no está haciendo nada jefe ¿Usted póngase a hacer? ¿Qué está haciendo? Pues ahí va a agarrar un trapeo para limpiar adentro O sea, póngase usted a hacer lo que quiera hacer mi amigo Y ya Jefe, le estoy diciendo que se se... ¿Quién no quiere ponerme a barrer? Porque no está haciendo nada, le póngase a usted, compadre No, 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 no Esas no son las órdenes Las órdenes aquí No se me ofenda No, 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 no Usted va a hacer lo que usted va a hacer Si usted ve que está sucio, usted póngase a barrer Usted no tiene derecho a mandar a nadie aquí El único que manda aquí son los patrones Ok, ok Y el encargado Ok Usted no tiene... No, es que... Si lo mandaron de jefe... Pues... O sea, es que... Lo que pasa Yo se le iba a dar esto a él Y yo iba a trapear adentro O sea, para que todos estemos productivos ¿No crees? Yo tengo cargo de la oficina aquí un poco Ah, ok Usted cárguese de barrer Si quiere barrer toda la gasolera muy bien Si quiere barrer, lavar los baños Pero si lo van a... Para despachar Y pues el jefecito que va a hacer mientras que yo barro Él sabe su trabajo Ya 30 años trabajando aquí Él sabe su trabajo Aquí no nos vienen a enseñar nadie Por cuanto ya sabemos Ok Si es que... Lo que tienes que aprender es tú que va a empezar Ok, ok, ok Nosotros ya sabemos hacer todo Ok Si nosotros no lo hacemos Si nos regañan es a nosotros Ok Aquí nadie nos manda No, sí, es que... La única que me manda aquí es la patrona Y el Francisco Sí, es que es lo que pasa Pues es que nomás quería pues Que todos estemos animados pues haciendo algo Pues si tú hagas lo que usted vea que haga Si él está acostado ahí No es tu problema No, ya sé, como le digo Es que... El problema es de él Es que como a mí me gusta animar a la gente pues Y soy bien feliz y alegre y así Y pues... Si usted le gusta Si usted le gusta a él Pero a él no me lo toca Ni a él me lo toca Ni a mí me toca No, yo sé Nosotros sabemos lo que tenemos No era de tocar a nadie jefe Porque llevamos muchos años aquí No, sí lo entiendo Entonces No, sí, yo me pongo a barrer entonces Si usted no quiere Si usted quiere barrer Tiene que hacer Pues sí, es que no me gusta estar así sentado Sin haciendo nada Si tiene que despachar, despacho Ok, ya está Ya sabes despachar, marcarles Sí, sí, no, perdón por la disculpa Y pues ahí ahorita el jefecito Me ayuda ahí con lo que... Para aprender Lo más esencial es despachar Ok Despachar Ok, ok Atender a los clientes bien Con respeto Es lo que se ocupa aquí nomás No, sí jefe pues sí No, y lo demás Tranquilo No, sí, perdóneme por la disculpa jefe bueno pues y entre los carros ¿que anda jefe? 100 pesos 100 pesos, ya esta jefe la abre por favor esta bien dificil ¿como? esta bien dificil es con la mano no pues baje usted jefe pues si no le puedo abrir yo no, disculpa ¿quiere que me lastime la uña jefe? la verdad yo batallo y muchos de los que lo quieren hacer batallan no pues si pues pero hay muchos que no batallan te digo si, es que si pues quería que lo abra yo pues como lo iba a abrir yo, no es mi carro oiga de roja o azul regulaje si me da cambio por favor de 100 me lo ofreceras de 100 por favor ¿ya le echo? no le voy a echar gracias ok que manera se funciona gracias jefe no es que yo tambien jalaba una una trabajaba en la Pemex nada mas que pues me cacharon robando gasolina pues y muy mal ah ok entonces usted es el chilo ah ok usted es el chilo no esta francisco que tal la mañana si le falta ah que era el nuevo empleado pues oiga este parece como payaso no? si parezco payaso no? no no pues es que son no hay pedo si me lo quito este? no pues no como si me quedo en este pero si vas a trabajar vas a tener pisano porque es reglamento esta seguro? si es reglamento los que estan despachando afuera yo estoy en la oficina entonces yo estoy en la caja yo no estoy despachador ok yo no soy despachador yo salgo y les colaboro cuando se amontonan los carros buenas noches señorita si este lleno por favor lleno si le puede abrir por favor a regular o roja a roja oye no te han dicho como a las de este mes no te han dicho como a las 10 de la noche que esta muy bonita eh me lo dije a las 9 a las 9 a las 10 no a las 9 a las 10 no a la que regular o a la felec de esta jefe de esta jefe ahorita yo a la derecha a esta noche te vamos a llenar te vamos a llenar y que anda haciendo tan solita disculpe no quiere? si quiero tiene coronavirus no que paso? que paso? somos humildes pero no tienen coronavirus y que dice? como ha estado? perfecto hay lo que me quiera dejar 50 pesitos 100 pesitos ¿es agua? no aqui tenemos agua no una propinita 100 pesitos va jefe eso vivimos nosotros va no oye y yo ahorita salgo como media hora ¿tú que vas a hacer o que? te espero media hora si me esperas? ajá neta uuuu te lancé yo primero si que puedo ir? si vamos a ir es todo oye te pediria el numero pero la neta no tengo celular nada no y pues ando en bicicleta tambien si no no pues en bicicleta pues ya te da neta me alcanza a lo mejor a lo mejor pero entonces que estoy no estoy de buen ver mira a ver un taquetazo paquetazo 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 es todo es todo jefe la neta le guste la verdad vengo bien pegado a la bestia y que onda? y no quiero que me vayan a cachar y para que me dices? pues nomas a ver si vuelo o algo asi no 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 tú no es ponte a calar ya se te pasa lo que era pues ando en pegadote jefe no tambien ponte a calar ponte a calar es que soy bien huevon jefe soy bien huevon jefe no pues no si fuera trabajador pues fuera pero no quiero jefe la neta que me mantenga el gobierno jefe no creo? no pues si pues si aquí la verdad no me gusta trabajar la verdad no pues renuncia a Ecuador pues si voy a renunciar para que consigan alguien que si voy a renunciar jefe mira que el morro esta limpiando el vidrio no que sea son trabajadores jefe uno que le gusten dar de huevon pues ah si mas cordiales que si ya y luego todavía me quieren ponerme el ah si si el pantalon de payaso es el uniforme si no como cree como ve usted ahí no no le digo me llega una jaenita bien acá que onda mi hija y que acá no 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 me va a mirar con esos pantalonsotos va a decir no pues va a decir ah payaso este que quiere no la tengo que platicar con flowcito de que que onda mija que ahora sales por el pan y que si si no chate todo ya se la sabe usted no jefe si claro y pues muchacha perdón porque intento rompa pero es que estaba hablando ahí con mi amigo ajá y pues la verdad pues me dijo ay que a que no le dices que esta bonita y le dije cuanto que si le digo y pues me retó y nomas se quiere decir que esta es bonita gracias si como te llamas Nadia no te susuría oh si no corona que te iba a decir ah pues si quieres me ayudas a agarrar un nombre falso un numero falso no es para que diga ay que chilo pero pues si no me quieres dar el correcto esta bien pero pues si tambien me lo quisieras dar un numero un numero como no se tienes novio o no novia novia ah pues a mi que bien me gusta eso tambien ah que es tu numero 47 47 ok muy bien eh gusto conocerte si 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 shpe yapa shpe yapa shpe yapa shpe yapa shpe yapa shpe yapa nube de casa o que pues yo creo si pues es que se la traje a usted pues porque dijo que pisteaba y pues nomas le quiero regalar una pues si le dije jefe pistea ah no pues tal vez aqui no ah no pisteo ya cuando tengo ganas de cerrarme eso o algo pero me va me va a dejarla no esta la va a poner a que se confiere bien la cita oiga y entonces mañana vengo como jefe pues un gustazo a lo mejor hacemos más amistades cotorreando que trabajando pues si pues le digo me escuchas? me escuchas? me escuchas? me escuchas nene? me escuchas precioso? ok ok, estas grabando va? bueno amigos ya llegamos a la final de la broma espero les haya gustado por favor si quieren una buena gasolina no batallar y que les den el precio y calidad y lo que quieren pagar litro por litro vengan a winston amigos aquí se la rifan buen servicio esta por toda la calzada justo sierra amigos ya se la saben winston aquí se la mirar así que pues ya saben amigos si quieren una buena gasolina donde van a venir bro? a winston let go let go